Ok. Entonces, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarme. Aquí en Nueva Senada son las 9 de la noche. Yo estoy preparada para ir a la cama, pero bueno, me voy a quedar con ustedes meditando, ¿ok? Ok. Entonces, sí, espero que ya la estructura de la práctica esté más clara, ¿sí? Y para esta sesión vamos a meditar un poquito más. Voy a hablar un poquito menos, pero todavía podemos tener una sesión de preguntas y respuestas en el medio. ¿No? Entonces, comencemos y vamos a hacer algo muy parecido que hemos hecho ayer. Y cuando hacemos los cuatro pensamientos inconmensurables, nos vamos a enfocar más que nada en el segundo, ¿sí? En la compasión inconmensurable. Para comenzar voy a compartir la imagen que tengo del Buda, Shakyamuni, para refrescar. Es una de mis imágenes favoritas por las estrellitas. Entonces vamos a mirar los detalles de la imagen y tratar de recordarla. ¿Ok? Ok. Y ahorita voy a compartir la toma de refugio y los cuatro inconmensurables, ¿ok? Entonces, comencemos tomando una buena postura. Ok. 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 Nosotros son muy frutos de la mente que la mente hace esta experiencia con yo deутьa y tu 약간 dorsal. Acuérdate de los ojos, que no están totalmente abiertos ni cerrados, pero entreabiertos, dejas que luz entre. Y en el espacio, enfrente nuestro, a nivel de nuestros ojos, como a un metro, pueden visualizar la imagen de Buda, Shakyamuni. Es brillante, ¿sí? El cuerpo es dorado y brilla como si fuera un pequeño sol. ¿Y qué es lo que brilla? Bueno, las cualidades que esa mente iluminada posee. Y este Buda es inseparable con nuestro maestro, con nuestro gurú raíz. Que desde hace tiempo, sin principio, nos ha guiado, protegido, enseñado. El hermano, cómo liberarnos del sufrimiento y de sus causas. Entonces piensa en la bondad, en la bondad del maestro. Piensa que cada estado mental positivo que tenemos viene de virtud, del buen karma. Y la virtud y el mérito y el buen karma vienen de las enseñanzas del maestro. Entonces trata de generar una devoción profunda, recordándote las cualidades y la bondad del maestro. Ahora, si quieres hacer tu visualización y tu mente más vasta, más poderosa, puedes visualizar en el espacio alrededor de la figura principal a otros Budas y Bodhisattvas, a lo que llamamos el campo de méritos. O sea que todo el espacio enfrente de nuestro está lleno de seres iluminados, o que están tratando de alcanzar ese estado como los Bodhisattvas. Y todos estos seres han entrenado, trabajado con esfuerzo para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, si puedes, si quieres, visualiza que todos tus padres están a tu derecha, todos tus madres, a tu izquierda. Todos estos seres nos han ayudado con gran amor en estas y en todas nuestras vidas pasadas. Trata de ver la dependencia que tenemos con todos los seres. Somos quienes somos por la bondad de los demás. A manera emocional, a manera social, espiritual, física, dependiendo de los demás. Trata de ver esto con tu sabiduría. Y trata de ver cómo todos estos seres están totalmente agotados por el sufrimiento del samsara. Todos queremos felicidad, pero no sabemos encontrarla. Y así creamos más sufrimiento. Entonces, trata de abrir tu corazón, tu compasión a todos estos seres. Entonces, cuando tomamos refugio y generamos la bodichitta, trata de visualizar que rayos de luz dorada que salen de la figura principal y de todos los demás dudas, entran tu coronilla y la coronilla de todos los seres. Y con gran alegría y con gran responsabilidad de poder hacer algo, todos los seres sintientes generamos una fuerte bodichitta. Pensemos que por esta práctica yo pueda acumular todas las causas que necesito para rápidamente encontrar la iluminación. Y así de ser de real beneficio. Entonces, recitemos refugio y generación de bodichitta juntos tres veces. Busco refugio hasta que alcanza el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcanza el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. busco refugio hasta que en cáncer despertar en el Buda en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres entonces puedes visualizar que todos los demás Budas se disuelven en la figura principal el Guru Shakyamuni Buda y él se reduce en tamaño se da vuelta y se sienta en tu coronilla se multiplica y se sienta en la coronilla de todos los demás seres trata de sentir trata de conectarte trata de sentir que la bondad, el amor la compasión suprema y la sabiduría de todo el universo está allí sentada en tu coronilla emanando rayos emanando rayos de luz dorada que totalmente te bañan remueven todos los obstáculos y purifica todas las negatividades ahora trata de visualizar que todos los seres están recibiendo las mismas bendiciones todo lo que los seres necesitan para ser libres felices para tener claridad y ser totalmente liberados los del samsauras lo están recibiendo ahorita mismo por el esfuerzo de tu práctica ahora vuelve a tu visualización individual siente que estos rayos de luz iluminados totalmente te bañan y entran tu corazón tu corazón espiritual ahora trae tu atención allí y comienza a respirar desde tu chakra del corazón esa brisa como si estuvieras respirando dentro y fuera de tu corazón espiritual manteniendo esta visualización vamos a hacer vamos a hacer los dos primeros pensamientos inconmensurables que todos los seres tengan la felicidad y sus causas que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas pasamos allí y nos concentramos en ese pensamiento de compasión inconmensurable entonces ahora cuando inhalas inhalas dentro de tu corazón espiritual inhalas compasión para ti mismo piensa que yo sea libre del sufrimiento y de sus causas totalmente libre deja que estas palabras tengan una vibración fuerte dentro de tu corazón inhala compasión para ti mismo ahora pensemos que yo pueda ser libre del sufrimiento para poder para poder ser del mejor beneficio de los demás entonces exhala tu compasión a todos los seres de tu corazón exhala esa compasión inconmensurable y piensa que todos los seres sean libres del sufrimiento y sus causas y expande tu corazón así abarca a todos a todos los seres los amigos y a los enemigos los que te han ayudado y a los que te han ignorado viendo como todos los seres quieren ser libres del sufrimiento y los continuemos con los otros dos pensamientos que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos si ahorita visualiza que Uda Shakyamuni está extremadamente feliz con nuestra motivación y se disuelve dentro de nosotros y dentro de todos los seres tu cuerpo, mente y habla están siendo totalmente bendecidos tú te transformas en un ser de luz dorada entonces utilizando esto como nuestra motivación vamos a trabajar con permanecer presentes trata de poner todas las proyecciones a futuro o pasado a un lado y trata de traer la mente totalmente hacia adentro mente y cuerpo unificados despierta y enciende al observador y deja que tu mente observe a tu cuerpo respirar simplemente observa tu cuerpo respirar 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 y dejad así que tu mente se unifique con el presente ahora dentro de esa unificación vamos a tratar de neutralizar la mente entonces comienza por tomar inhalaciones profundas ok inhala con energía inhala como si fueras una esponja inhala cada poro de tu cuerpo absorbiendo oxígeno fresco que te revitaliza inhala y refresca tu mente trata con cada inhalación de exaltar tu claridad mental trata de traer lucidez mental trata de remover cualquier tipo de soporte mental ahora mientras seguimos inhalando de esta manera te concentras más en la exhalación entonces inhalamos profundamente y exhalamos lentamente lo más lento que puedas exhala lentamente lentamente exhala exhala y con cada exhalación es como si estuvieras exprimiendo tu esponja exprime y trata de liberar cualquier tipo de tensión corporal exhalación inhala profundamente y con las siguientes exhalaciones relaja tus hombros relaja tu espalda abre tu pecho inhala profundamente y con las siguientes exhalaciones relaja tu cuello los lados de tu cuello inhala profundamente y con las siguientes exhalaciones exhalaciones abre tu garganta luego relaja tu cráneo relaja tu expresión facial abre tu frente abra el espacio entre tus cejas abre tu espacio más y más y más suaviza tus ojos relaja la mandíbula relaja tus cachetes boca y lengua y así y así haz tu expresión facial suave 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 tu cuerpo está relajado 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 tu mente serena y calma tu mente serena y calma y así en esta quietud tomamos una última respiración profunda y con una mente relajada y al mismo tiempo lúcida traemos nuestra atención al abdomen y mira observa cada movimiento en tu abdomen mientras inhalas cada movimiento en tu abdomen cuando exhalas y no toques a tu mente por nada más la dejas allí totalmente asentada en tu abdomen ok por los siguientes cuatro minutos gracias Gracias. 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 Recuerda, tu observación es relajada. Como si estuvieras en la playa viendo a las olas ir y venir, ir y venir. Observas atentamente. Gracias. 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 Ahora, con la misma atención, trae tu mente a tus fosas nasales. Trata de condensar la atención en ese pequeño espacio más sutil. Y nuevamente observa cada sensación en tus inhalas, cada sensación en tus fosas nasales cuando exhalas. Y trata de no irte de tu objeto. No te vayas de vacaciones, no te vayas a hacer compras. No sigas al tráfico de los pensamientos. Quédate en tus fosas nasales. Trata de sostener a tu objeto con firmeza. No empujar, pero con esfuerzo. Mira a tus fosas nasales con curiosidad por los siguientes dos minutos. Gracias. Mira a los comentarios, señor Paui. Mira a tu casa. Oh, quiero estar aquí. Mira a tu comida. Mira a tu comida. Mira a tu comida. Mira. 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 Gracias. 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 Entonces, ahora, que tenemos un poquito más de estabilidad, trae tu atención al espacio, enfrente tuyo, enfrente de tus ojos, mientras los mantienes entrecerrados. Es como si estuviéramos visualizando un cielo, vasto y claro. Recuerden, la mente no tiene color, porque este espacio es cristalino, transparente. No traten de encontrar algo, está allí, no traten de visualizar algo. El espacio de la mente está allí. Relájense y observen. Ahora, si les es difícil identificar el espacio de la mente, utilicen el ejemplo que usamos anteriormente. Y se le dice en una taza blanca, como a 50 centímetros, mediana. Mediana. Y miran al espacio que la rodea. Ahora, hagan a la taza desaparecer. Y miren lo que queda. Y miren lo que queda. Otro ejemplo es volviendo al cielo. Los pensamientos, ideas, emociones, historias. Son simplemente aspectos que toma la mente, no es la mente misma. Y esos aspectos pueden ser como nubes, ¿sí? Que van y vienen. Algunas nubes se pueden transformar en tormentas, en emociones muy fuertes. Pero lo que sostiene todo eso es el espacio de la mente, la conciencia misma. Entonces, si tienen pensamientos o imágenes, traten de congelarlas. Las congelan. Y vean al espacio que las envuelve. Así, con el tiempo, ellas se disuelven como las nubes que se vuelven a disolver en el espacio del cielo. Entonces, no se enfoquen en las nubes, sino en el cielo. Que no se distorsionan, no se modifican por las nubes. En Chile. Entonces, unavisión. Segue más... El artículo de la enseñanza. El artículo de la enseñanza. Pensa... Segue más... Segue más suранa. Segue más su bubbme. Espl 때문idad Pack. 人 UX, Segue más su espaciosadows. Te muere una buena obra. El artículo de la enseñanza. El artículo de la enseñanza. Tratenme relajarse. Tratenme y mirar. Son imágenes o pensamientos tratan de congelarlos y mirar al espacio del cual viene y del cual van a desaparecer. Tratme y mirar. Gracias. Entonces vamos a tomar algunas respiraciones profundas. Una última respiración profunda. Y volvamos al grupo. Y se necesitan pararse y levantarse. Y mientras hacen eso, se necesitan estirarse también. Mientras lo hacen, sí, me pueden seguir escuchando. Y la práctica de calma mental, sí, es una práctica y como toda práctica lleva tiempo. Y es como todo en la vida, cualquier cosa que practicamos, sí, cualquier cosa que practicamos, con el tiempo se mejora. Entonces, con la calma mental es una práctica que yo la recomiendo que la hagan todas las mañanas. En la mañana, primera cosa en la mañana, como la están haciendo ahorita, pueden hacer toda la práctica. Esa estructura que les di de 20, perdón, de 8 pasos, pueden hacer una práctica todas las mañanas de 20 minutos, sí. Y es con el tiempo, es con el tiempo, es con el tiempo de que le van a poder dar los resultados. No podemos tener expectativas de tener una vida muy ocupada y después sentarnos y poder concentrarnos, ¿no? Lleva tiempo. Entonces, paciencia, hay que tener mucha paciencia y perseverancia y tolerancia, ¿sí? Porque los beneficios son gigantes, ¿verdad? No solamente como practicantes de budismo o personas espirituales, pero a nivel mundano, ¿sí? En nuestras vidas cotidianas. Entonces, si podemos empezar el día con una práctica así, ¿no? De tratar de estabilizar la mente y calmarla, esto va a impregnar todas nuestras actividades, ¿sí? Y nos va a ayudar a ser personas más eficientes, tener mejor memoria, tener más resiliencia y más ahorita con el encerramiento y con el COVID, ¿sí? Ustedes pueden decidir un día hacer un retiro en cama mental, si quieren, si no tienen que trabajar, un fin de semana o algo así. Y nos va a ayudar muchísimo. Ayuda con la ansiedad, ¿sí? Con la mente neurótica. Ayuda todo eso. Entonces, no es simplemente una práctica que cuando la unimos con el vipassana o con la visión especial, ¿no? Trae resultados para nuestra liberación, pero la vida cotidiana, ¿ok? ¿Sí? Entonces, me gustaría abrir a ver si hay algunas preguntas. Escritas, no hay ninguna, no sé si alguien. Más que nada, si tienen dudas, si tienen dudas con la práctica de la conciencia de la conciencia, me interesaría saber si esa práctica está clara, si entienden el objeto. Sí, hay alguna pregunta, ¿no, Noe? En iPhone, Sony. Ah, sí, ahora. Bueno, dicen que ¿cómo es la meditación Mahamudra? Ese es otro curso, pero, sí, Mahamudra, ¿verdad? Mahamudra significa gran en sánscrito. Mudra es como actividad, ¿sí? Como la gran actividad de la mente. En el sistema Gelupa, que es el nuestro, de la FPMT, hay un linaje de Mahamudra que se llama el linaje de Geluk Kagyu Mahamudra. Hay un linaje, pero más que nada es una práctica que sí que se implementa en el linaje Kagyu, el budismo tibetano. Yo entrené en ambas, pero me gustaría ahorita darte un poquito de explicación con el linaje dentro del sistema Gelupa, que el Amazon Kappa, ¿sí? Enseñó, no está en el Lam Rim porque son unas enseñanzas que las dio en un linaje de oración. Y el Mahamudra está dividido en el sistema Sutra y en el sistema Tantra. En el sistema Tantra, no lo voy a explicar porque la persona necesita tener iniciación, ¿sí? En el sistema Sutra significa familiarizarse con la vacuidad de la mente misma. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con la mente convencional, ¿sí? Que es la mente que estamos viendo ahorita durante este curso, ¿sí? Esa mente que ustedes ven o que están tratando de ver, espero que la puedan ver, no sé. Pero esa mente que estamos viendo es la mente que existe convencionalmente, ¿sí? Y esa mente convencional tiene diferentes aspectos o objetos internos, ¿sí? Como ideas, decisiones, intenciones, motivaciones, emociones, reflexiones. Entonces, esa mente convencional es como si fuera un tablero de ajedrez, ¿sí? Ese es el espacio de la mente. Y todos estos objetos que acabo de nombrar son como las piezas del ajedrez. Entonces, lo que estamos tratando de identificar es, digamos, la base, no los objetos. Porque por lo general en nuestra vida cotidiana estamos siempre lidiando con los objetos. Es muy rara las veces que estamos concentrados o identificándonos con la claridad de la mente de por sí. Entonces, en esta práctica de conciencia de la conciencia, estamos siendo conscientes de la mente convencional, la mente que existe, ¿sí? Ahora, meramente etiquetada, ¿sí? Ahora, en la práctica de Mahamudra, lo que se hace es mirar a esa mente convencional y con análisis, con la visión, digamos, suprema, ¿no? Y con el principio del Prasanguika, Mariamika Prasanguika, analizamos, ¿sí? Cómo de verdad existe esa mente y tratamos de tener una realización directa de la vacuidad de esa mente mismo, ¿sí? y eso en el Gelupa lo podemos llamar Mahamudra lo podemos llamar Visión Suprema pero la Visión Suprema más que nada analizamos y después con la estabilidad de la Calma Mental y la Visión Suprema podemos tener una realización directa de la vacuidad de la mente ¿está claro? Sí pues Sonia que había levantado la mano pero ha escrito la pregunta aquí dice que tiene conflicto con el tema de los ojos una buena postura hombros hacia atrás y hacia abajo abran el pecho espalda hasta derecha se sientan se sientan con compostura una buena compostura la motivación es con una fuerte bodichita que esta práctica se convierta en una causa directa para nuestra iluminación y así sea del mejor beneficio todo lo que que esto te motive fuertemente a practicar presencia tercer punto la mente la traen hacia adentro como si fueran un imán la magnetizan la traen hacia adentro la absorben esta mente que está por lo general fragmentada ahora la la ponen como en una cápsula dentro del cuerpo y el cuerpo está allí sentado respirando y la mente está allí observando el observador está alerta el comentador está dormido simplemente observen observen su cuerpo respirar simplemente observen su cuerpo respirar a respirar o o o o o o o o o Gracias. Mente y cuerpo unidos en el mismo tiempo y espacio. Y dentro de esta unificación neutralizamos la mente. Entonces comienza por tomando respiraciones e inhalaciones profundas. Y refrescas tu cuerpo y refrescas tu mente. Ahora, mientras continúas inhalando de esta manera, ahora te enfocas más en la exhalación. Que es prolongada, pausada, exhalas y te sueltas. Te relajas. No la postura, pero internamente. Suelta la tensión en el cuerpo. Suelta la tensión en tu rostro. Suelta la tensión en tu mente. El diálogo lo suelta. 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 Suelta todo lo que no es constructivo, positivo. Todo lo que no nos apoya en la práctica, lo sueltas. No la postura, no olvidas. Aprende a relajarte con lucidez. Aprende a relajarte con lucidez. Y ahora trae tu atención en 100% a tus fosas nasales. Y observas detenidamente como si fueras un científico mirando por un microscopio. Así observas con fascinación. Cualquier tipo de sensación que encuentres, identifiques en tus fosas nasales. Y te quedas allí. Observando. Compenetrado. Compenetrado. Observo por 4 minutos. Compenetrado. 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 Gracias. 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 Entonces, ahora, cambiamos de objeto. Mientras tienen los ojos entrecerrados, miran el espacio que está enfrente de ustedes. Otra analogía es como si entraran a un cuarto que está totalmente oscuro. La luz está apagada y ustedes tienen los ojos abiertos y miran. Miran a todo ese espacio. Que no es simplemente espacio, ¿verdad? Porque hay experiencia. Y si hay experiencia es porque hay conciencia. Entonces, es como un espacio como cristalino. No es menamente un vacuo cuarto negro. Es un espacio que es espacioso. Como un cielo claro. Como un cielo claro. Claro y vasto. No se preocupen de los colores. que es espacios. O si hay diferentes sombras de luz o sombras. Miren a todo el espacio que envuelve a todo esto. o que sostiene todo esto Ahora, si visualizar una taza los ayuda, utilicen la taza Si hay demasiados pensamientos, tratan de congelarlos uno a la vez Los congelan y vean como naturalmente ellos como que desaparecen ¿Y a dónde desaparecen? Allí, al espacio de la mente Vienen de allí, desaparecen allí Así como aparece, desaparece la taza No empujen, no traten de encontrar algo 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 Ok, vamos tomando tres respiraciones profundas. Bueno, una última respiración profunda y volviendo al grupo. Aquí está. Ok, y vamos a hacer la dedicación. Ok, entonces vamos a dedicar todos los méritos acumulados individualmente y como un grupo para que todas estas plegarias se hagan realidad. Que todos los seres que, en cualquier lugar, estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viva sufra, ni cometa maldades, ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo, ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyo cuerpo estén agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los apenados alegría y los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llevan en el momento adecuado y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y las oraciones bien intencionadas den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vuelvan a producirse. Que los atemorizados dejen de tener miedo y los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren fuerza y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdure el espacio y que en seres, hasta entonces, que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Y dediquemos por la larga vida de todos nuestros maestros y nuestros gurus. Y para la iluminación, la rápida iluminación de todos los seres. Entonces, muchísimas gracias. Gracias.